Este lunes, el 89.7% de las escuelas que haya en la entidad renudaron labores, lo que equivale a 12.094 centros educativos abiertos de los 13.484 que existen en el estado, es decir, nueve de cada diez escuelas, afirmó Abel Zapata Dietrich, subdirector de Servicios Educativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El YEPO festejó que a tres semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2016-2017, casi la totalidad de los planteles educativos ya se encuentran abiertos y brinden los servicios escolares a más de 950.000 alumnos. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Educación Pública, esta semana se prevé la apertura gradual de más centros educativos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria a partir del acuerdo de la Asamblea Estatal Magisterial de la Sección 22 del Regreso a Clases a partir de este miércoles 7 de septiembre. El subdirector hizo un llamado a los supervisores, jefes de sector, directores, docentes y trabajadores a normalizar la situación en beneficio de la niñez oaxaqueña y al mismo tiempo a los maestros que aún no regresan a las aulas para que se reincorporen a sus actividades laborales de forma inmediata. De acuerdo con el reporte del IEPO, no se han presentado incidentes con respecto a la apertura de escuelas, salvo los casos suscitados la primera semana del ciclo escolar, donde padres de familia en diversas comunidades impidieron la entrada de docentes a las escuelas y exigieron el cambio del total de la plantilla de maestros de la Sección 22. Este martes, a pesar de no estar contemplado en el plan de acciones, unos 150 jóvenes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, bloquearon las entradas de tiendas transnacionales de Plaza del Valle. De igual forma, la Sección 22 acordó para este día seguir con el acordonamiento de las instalaciones del IEPO como medida de presión hacia las autoridades federales y del Estado para que deroguen la reforma educativa, por lo que 700 empleados de esta dependencia no pudieron entrar a laborar. En el estado vecino de Chiapas, los estudiantes siguen sin clases.